Es un viejo sueño de ambas partes. Luis rondó siempre por la mente de quienes sabían que la era serra tenía fecha de caducidad. Para Gavines, volver a Villamarín es regresar a casa y también saldar una vieja deuda. Vengo al Betis porque el Betis ha crecido, porque el Betis está ahí con los de arriba. Y luego después no cabe duda de que yo jugué tres años en el Betis, lo pasé maravillosamente y algo queda. Yo soy un hombre agradecido, soy un profesional y estoy agradecido a casi todos los clubes, pero a algunos más que otros. Primero el Atlético de Madrid porque estuvo en más tiempo y después el Betis porque también lo estuvo. Luis Aragonés se puso las amarras del Real Betis a lompié, fue un gran jugador en el Real Betis a lompié y dejó muy buenos recuerdos en el Real Betis a lompié. Y como he dicho antes, este entrenador, la mayor satisfacción nuestra es que ha llevado la camiseta del Real Betis a lompié. Es un gran detalle de la liga española porque creo que todavía pude hacer cosas más importantes de las que ha hecho y con esa ilusión y con esas ganas de trabajar. No hago nada, no tengo que despedirme de nadie, ni tengo que hacer nada, ni nada. Tú sabes, en el mundo del fútbol, cuando a los entrenadores nos echan, pues nos echan y cuando un entrenador se va, se va y punto. ¿Pero es una retirada definitiva, Luis? No, va a ser lo que yo quiera, va a ser lo que yo quiera y lo que yo tal, no comprendo. Porque estamos en un estado de derecho y porque estamos y cada persona pues hace lo que quiere. Un día piensa una cosa y mañana otra y lo que sea. O sea, va a ser lo que yo quiera.